¿Qué son los códigos de falla P0301 al P0312 y cuáles son sus causas? Los códigos de falla P0301 al P0312 en un vehículo indica problemas específicos relacionado con los diferentes cilindros del motor. Estos códigos pertenecen al sistema de diagnóstico OBD2, Onboard Diagnostics 2, que monitorea y detecta fallos en el funcionamiento del motor y otros componentes del vehículo. Causas comunes de los códigos P0301 al P0312, 1, problemas de encendido, bujía defectuosa, una bujía desgastada, sucia o dañada puede causar una chispa débil o inexistente en los cilindros. Cables de bujía defectuosos, cables desgastados, agrietados o con conexiones flojas pueden causar una pérdida de energía en la bujía. Bobina de encendido defectuosa, la bobina que suministra la energía para la chispa podría estar fallando. 2, problemas de combustible, inyector de combustible defectuoso, un inyector que no funciona correctamente puede causar una mezcla de combustible incorrecta en los diferentes cilindros. Presión de combustible baja, una presión de combustible insuficiente puede afectar la mezcla aire-combustible, causando fallos de encendido. 3, problemas mecánicos, compresión del cilindro baja, problemas como válvulas dañadas, segmentos de pistón desgastados o problemas en los anillos del pistón pueden reducir la compresión en los cilindros. Fugas de vacío, fugas en el sistema de admisión de aire pueden afectar negativamente la mezcla de aire-combustible. 4, otros posibles problemas, sensor de oxígeno, O2, defectuoso, un sensor O2 que no está funcionando correctamente puede provocar ajustes incorrectos en la mezcla de combustible. Problemas en el sistema de control electrónico, fallos en componentes como el SM, Engine Control Module, o problemas en los circuitos eléctricos relacionados con los diferentes cilindros. Proceso de diagnóstico Cuando se presentan los códigos de falla P0301 al P0312, el proceso de diagnóstico típicamente involucra los siguientes pasos. Verificación física Inspeccionar visualmente las bujías, cables de bujía, bobinas de encendido y otros componentes relacionados. Pruebas de funcionamiento Realizar pruebas para verificar la operación de los inyectores de combustible y la presión del combustible. Análisis de datos en vivo Usar un escáner OBD2 para revisar los datos en vivo del sensor O2, la presión de combustible, la temperatura del refrigerante y otros parámetros relevantes. Pruebas de compresión Medir la compresión de los cilindros para verificar si está dentro de los límites aceptables. Conclusión Los códigos P0301 al P032 indican problemas en los diferentes cilindros del motor que puede tener diversas causas, desde problemas simples como bujías desgastadas hasta problemas más complejos como fallos en los inyectores de combustible o problemas mecánicos graves. Es crucial abordar este código de falla lo antes posible para evitar daños mayores al motor y para mantener la eficiencia y confiabilidad del vehículo.